Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Aunque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Yo quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te des en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y piensas que te quiera más que a nadie Entonces me daré la media vuelta Y mire como el sol cuando muere la tarde Entonces me daré la media vuelta Y mire como el sol cuando muere la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Aunque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Yo quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te des en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y piensas que te quiera más que a nadie Entonces me daré la media vuelta Y mire como el sol cuando muere la tarde Entonces me daré la media vuelta Y mire como el sol cuando muere la tarde ¡Aida! 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 ¡Aida!